no fue hasta que no pude salir que me di cuenta de que había vivido enclaustrado en mi propia existencia enclaustrado con la ilusión de libertad y sin tiempo para reflexionar siempre corriendo de aquí para allá huyéndole a la vida apagando voces apagando las voces que clamaban libertad, libertad, libertad y no me daba cuenta antes de la terrible soledad en compañía de cuando todos corríamos de aquí para allá con hambre con hambre en la mirada y la soledad y la soledad se asentó también en una estantería del supermercado corriendo aún pero con pánico un tumulto de gente acumulada no obstante no obstante solas cada uno con su tesoro y cuando ya todo faltaba cuando el vacío me rodeó, me abrazó y casi consumió con los brazos extendidos llegaste llegaste como la luz al amanecer como la oscuridad para los amantes como la fe para los creyentes como el amor como el amor para nosotros y el encierro y el encierro me supo a cielo me supo a besos, caricias sin recelo me supo a poesía, alegría orgásmica aventura por demás decir fantástica ausentes ausentes de comida más más sin miedo y nos alimentamos y nos alimentamos de la piel liada nos hidratamos con la fruida riada del sudor repentino y aromático de las feromonas liberadas en el acto enclaustrados libres y sin temores entregados al arte de hacer amores letras y voz carlos di paulo sosaya encuéntrame en www.carlosdipaulo.com y suscríbete a nuestro canal en youtube y síguenos en facebook cuando te miro te ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!